Dorotina Dorotina Usamiti Wande Ibaka Epikandowani Wegomiti Wande Ibaka Dorotina Wegomiti Wande Ibaka Asade Solanga Jowani Usamiti Wande Ibaka Dorotina Mejibukai mandadami Dorotina Mejibukai mandadami Dorotina Mejibukai mandadami Epikandowani Dorotina Wegomiti Wande Ibaka Dorotina Wegomiti Epikandowani Wegomiti Wande Ibaka Muzika 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 según T Muzika Muzika Vegomiti Wande Ibaka Muzika Muzika Kque Muzika Muzika Yubikandowani Wegomiti Wande Ibaka Devikandowani Wengwiti My Dorotina La Dorotina, me di buka y manda dami Y buka doani, no su misa sanakone La Dorotina, me di buka y manda dami La Dorotina, me di buka y manda dami Y buka doani, me di buka sanakone Meugou mi tina para limba, meugoumita saana con drede Meugou mi tina n provocando rosina, ve da rotina Meugou mi tina zona condre, meugoumita saana con drede No muudé rotina ve da rotina, meugoumita saana con drede No muudé gomi tina para limba, meugoumita saana con drede ¡Suscríbete! 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 Carol, ay boy ayon